Oh Reina del Cielo, Divina Pastora, bendice a tu pueblo que con fe te implora. En tus ojos la mirada de amor, en tus brazos el Divino Pastor, hoy venimos peregrinos y unimos, las manos cantamos un himno al Señor, caminamos, vamos por la vida. Todos somos mensajeros de Dios, y de ti aprendemos a hacer ovejas, humildes y mansos, como Él nos mandó. Dios te salve Divina Pastora, la Reina y Señora de mi corazón, hoy tu pueblo camina contigo, y somos testigos de tu inmenso amor. Dios te salve Pastora de almas, tu traes la calma, nos llevas a Dios, tu mirada serena y sencilla, es la maravilla que me enamoró. Ave María, Ave María, Ave María, oh Dulce Pastora, oh Madre de Dios, Ave María, Ave María, Ave María. Oh Dulce Pastora, oh Madre de Dios, oh Dulce Pastora, oh Madre de Dios. Con tu ejemplo, Madre, tú nos invitas a seguir a Cristo en santidad, y amar a todos como hermanos, sin odios, rencores y sin falsedad. Somos todos herederos del cielo, a donde esperamos nos llevarás, para poder contemplar tu hermosura, de Dios la ternura, de Cristo la paz. Dios te salve Aurora de gracia, bienaventurada mujer de oración, tú contemplas tus hijos hambrientos, tus hijos sedientos, desnudos de amor. Levantamos las manos al viento, clamando socorro por nuestra nación, somos tu pueblo, somos tus hijos, a ti recurrimos, escúchanos hoy. Ave María, Ave María, Ave María, oh Dulce Pastora, oh Madre de Dios. Ave María, oh Dulce Pastora, oh Madre de Dios. Ave María, oh Dulce Pastora, oh Madre de Dios. Ave María, oh Dulce Pastora, oh Dulce Pastora, oh Dulce Pastora. Ave María, oh Dulce Pastora, oh Dulce Pastora, oh Dulce Pastora, oh Dulce Pastora, oh Dulce Pastora. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, la Eucaristía ha terminado Pueden ir en paz ¡Que viva la Divina Pastora! ¡Que viva! ¡Oh Madre de Dios!